Bueno, para Atlético 5 Estrellas me encuentro con Carlos y Paco de la Peña Atlética La Becerra. La primera pregunta es obligada, ¿qué tal lo estáis pasando en un lugar tan emblemático como este, en el Palco Vicente Calderón, en este evento que está organizando MAU 5 Estrellas? Bueno, estamos pasando fenomenal, esto será aquí, 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 aquí. Bueno, ¿y animáis a MAU 5 Estrellas a que organice más eventos como este, con la afición del Atlético de Madrid, o con este ya sería suficiente? Bueno, ya para finalizar, ¿qué mejor manera que despedirse con un brindis? ¿Por qué brinda la Peña Atlética La Becerra? ¿Por qué brindáis vosotros? Nosotros brindamos ahora mismo, por la Liga y por la Champions.